pero y esta antena que yo tengo aquí hola mis fabulosos bienvenidas una vez más a mi canal bueno y como vieron en el título vídeo de hoy yo les vengo a mostrar que me trajo en la cajita de alur que la tengo aquí y realmente este mes les voy a enseñar la de enero y la de febrero así que señores sin más dilación vamos a empezar bueno antes de enseñar lo que me vino en la suscripción les cuento que alur es una suscripción mensual ustedes saben que alur es una compañía que básicamente trata de elegir los mejores productos que están ahora mismo en el mercado tanto sea de ropa de maquillaje cosmética etc y ellos por supuesto tienen una suscripción mensual en la cajita de información les voy a dejar el indirecto por si desean suscribirse por la misma la primera bolsita suscripción cajita que tiene un costo de 10 dólares y ya de ahí en adelante tiene un costo de 15 dólares entonces ella últimamente está viniendo en esta cajita como pueden ver dice alur déjenme sacar esto para mostrárselo bien verdad porque si no la cajita viene cerrada así pero si recuerdan antes venía en una cajita roja que si encuentro alguna se las voy a dejar por aquí arriba la bolsita total que ahora está llegando en esta cajita y dentro de la cajita viene un sobre como este que la verdad que está bien pero es un sobre de plástico esta es la de febrero pero la de enero era un sobre rojo a mí me vino totalmente roto el sobre y señores yo bote la cajita y bote el sobre porque ahora si está roto entonces tenía aquí los productos porque decía bueno cuando llegue la de alú la de febrero se las voy a hacer yo digo el mes pasado mi amor y el mes antepasado la de enero fue la que me vino rota y esta es la de febrero la de marzo ni siquiera hoy estamos a ya les digo estamos a 8 de marzo y todavía la cajita de marzo no me han avisado que salió yo no sé por qué esta suscripción siempre se tarda tanto pero bueno en fin imagínense la de febrero la vine a recibir hace tres días la recibí total que les voy a mostrarles tenía aquí guardado todos los productos que me vino en enero y voy a empezar por este es crop o exfoliante esta es de la marca guay guay este exfoliante casualmente vi un vídeo donde había un youtube que decía que fue la última maravilla del mundo pero les voy a mostrar a mí me vino con muy poca cantidad tengo amigas que si les ha llegado por completo esto huele bastante bien así que esto bastante bien bastante dulce habrá que probarlo porque yo lo tenía aquí nada más que esperando para hacer el vídeo y mostrárselos también en la cajita de enero me vino esto que esto es de la marca mali mali si esto es un color shadow y bueno una sombra señores en este una sombra increíble miren allí la verdad que el color está bonito este es el tipo o esta es la tonalidad de sombras que a mí me gusta pero por supuesto esta no la voy a tocar y se las voy a dejar a alguna de ustedes y ustedes saben que cuando lleguemos a los 4000 suscriptores va a haber otro sorteo internacional en este canal y por supuesto este va a ser uno de los productos a sortearse así que este lo vamos a guardar para algunos de ustedes otra cosa que me vino que usé una para hacerme el maquillaje en el que tengo en el día de hoy han sido estas mini beauty blenders ustedes saben que la beauty blender tiene su esponja normal y también saco estas mini beauty blender así que aquí la tenemos me vinieron dos pero ya una está sucia también les voy a mostrar que me vino este producto que esto es un ser un con retinol esta es de la marca son de rey y la verdad es que la marca son de rey y me es una marca que me gusta muchísimo y que vengan estos productos de ella me encanta y ya para terminar lo que es el mes de enero también de la marca son de rey y me vino en tamaño normal en tamaño de venta este aceite que es el cielo glow este es un aceite que contiene vitamina c esto es buenísimo para tú ponértelo con el gut genes que es el ser de este de esta marca de hecho ahorita cuando me desmaquille y tal me voy a poner este producto este producto es bastante bueno como ya les dije viene es un aceite que viene con vitamina c y lo que va a aportar es mucha hidratación mucho glow y como mucha luminosidad a tu piel así que eso es o sea o esto es todo lo que me vino en el mes de enero ahora el mes de febrero lo tenemos aquí en esta bolsita vamos a abrir con cuidado ella ya estaba abierta viene así la verdad que está bastante bien y vamos a empezar a enseñarles lo que viene aquí es de la marca wonder beauty y esto es una máscara de pestañas dice que te va a alargar las pestañas y te le va a dar volumen mírenlo allí la verdad que está bastante bien y este es su tamaño normal de venta continuo déjenme ver continuamos con esta mascarilla esto es de la marca mamón mamón de esto es de la marca mamón de bueno parece una mascarilla coreana yo no la conocía mírenla allí habrá que probarla a ver qué tal por supuesto este es su tamaño en venta su tamaño regular vamos a seguir a ver qué más viene ok por aquí viene este trío que es en un trío de sombras metálicas este de la marca model coach mírenlo allí la verdad es que los colores están bastante bonitos y bastante actuales porque todos son los colores que ahora mismo están esta sombrita también se va a ir para algunos de ustedes así que ésta por supuesto no la vamos a tocar también viene señores esta brochita que está aquí mírenla allí es una brocha que es bastante extraña para mí la punta quiero que vean la forma también que es como miren allí es bastante extraña esa punta está de todas formas la voy a dejar para alguna de ustedes porque la verdad que tengo que aportarle alguna brocha a las cajitas de sorteo y también de la misma marca de la mascarilla me vino este producto que está aquí mírenla allí esto es esto es lo que es señores es un aceite removedor de maquillaje señores pero esto huele muy muy bien es un aceite que es muy muy denso esto me interesa bueno lo siguiente que viene señores es esto esto es de la marca de brow gal esto yo no sé si es en la misma tonalidad esto vino ya una vez aunque esto viene en la misma tonalidad de mi se hace usted yo agarro para agarrar el monitor agarrando el monitor de espejo esto es para sellar y para mantener allí las cejas esto me gusta bastante y ya señores para finalizar de la marca de la marca meli que casualmente es la misma marca de este producto que vino en la del mes de enero viene este gloss ustedes saben que yo no uso gloss la verdad que no soy muy amiga de los gloss así que esta también va a ser para algunos de ustedes cuando lleguemos a los 4000 que vamos a hacer un sorteo así que nada y por supuesto nos queda esta esta bolsita esta carta puede ser para cartuchera incluso puede ser para una cartera para una salida si así lo decían la verdad es que está bastante bien esta idea así que nada hasta aquí el vídeo de hoy estos son todos los productos que me vinieron en la suscripción de alur tanto de enero como febrero cuéntame qué te pareció dime si tú has usado alguno de estos productos manitas arriba si te gustó este vídeo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si ustedes han suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está ahí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao